Muy buenas, soy Borja Girón de borjagirón.com y en este vídeo tutorial voy a enseñarte a fijar filas o incluso columnas utilizando Google Excel o Google Spread Search, estas hojas de cálculo gratuitas dentro de la suite del paquete de Google, que es gratuito, como digo. Bueno, como ves, ¿para qué nos sirve esto? Pues a la hora de escribir varias filas o columnas, yo me deslizo y me interesaría mantener esto para saber exactamente si tengo un montón de información más, no voy a saber qué es cada cosa. Entonces, simplemente tenemos que seleccionar la fila, normalmente es la primera fila, le damos aquí a View, a ver, Freeze, que es como congelar y aquí tenemos filas y columnas, pues vamos a poner una fila, esta por aquí, y ahora mismo ya está fijada, si yo bajo, como ves, se queda esta fila, la primera fila aquí se mantiene y así podemos tener una visión general de todo, de todo el contenido. Y lo mismo para las columnas, si le damos aquí a View, Freeze y podemos poner una columna, de nuevo, si nos deslizamos por aquí, esta primera fila, esta primera columna se mantiene. Así que así de sencillo es utilizar esta funcionalidad para fijar o inmovilizar filas y columnas dentro de Google Excel. En Google, o sea, en Excel, de Microsoft es también muy parecido, es lo mismo dentro de Ver o View. Nos vemos en próximos videotutoriales. ¡Hasta la próxima!